Lo que entiendo que significa el que yo sea una persona abiertamente de la comunidad LGBTIQ, obviamente soy una mujer evidentemente negra, es que hace evidente la necesidad de reconocer y de mucha alegría de personas, de muchas mujeres, de personas afrodescendientes, personas de la comunidad LGBTIQ, personas de diferentes identidades discriminadas y personas en general del pueblo de Puerto Rico con una gran conciencia de respeto a las diversidades y de hacer un Puerto Rico más inclusivo y como decimos, un Puerto Rico que nos represente a todas, a todos y a todes. Y en la construcción de un país más inclusivo, un país que impulse un desarrollo económico sustentable, un país que busque la solución de nuestra situación de estatus colonial, un país que no se divida solamente, quiere decir que el pueblo de Puerto Rico lo que está diciendo, lo que dijo en el verano del 2019, que quiere transparencia, que no quiere que estén los dos partidos que se han estado alternando el poder en Puerto Rico, que aquí le llamamos el bipartidismo, mandó un mensaje de fin al bipartidismo. Yo pienso que se acabó la dictadura del bipartidismo en Puerto Rico, así que el pueblo de Puerto Rico sigue en el poder y ha tomado el poder, no ha salido en ese sentido del momento en que se tiró a la calle, sigue en la calle, alerta y sigue teniendo el poder el pueblo de Puerto Rico.